Mazda CX-5 Grand Touring 2018 con apenas 39.900 kilómetros como ahorita cuenta con un motor 2.500, gasolina de 185 caballos esta versión es 4x4 freno de disco en las cuatro ruedas, ABS antena tipo aleta de tiburón cámara y sensor de reversa originales de fábrica sensores de proximidad delanteros esto le ayuda a tener una ayuda en la conducción que es esta, sensor de punto ciego, sensor de carril control de tracción principal vidrio automático, retrovisor desplegables eléctricamente silletería en cuero microperforado blanca silletería del conductor eléctrica sensor de luces y sensor de lluvia llave inteligente encendido por botón computador de abordo limitador de velocidad y velocidad crucero joystick para manejar el equipo emergencia eléctrica varios modos de manejo, caja tiptrónica secuencial aire acondicionado dual y la pantalla que es de aproximadamente 7 pulgadas